Es una institución líder en la formación profesional en Honduras y que afortunadamente hoy me toca dirigir la Regional del Litoral Atlántico y lo hacemos con mucho conocimiento, con mucho esmero, con mucho entusiasmo y con buenas expectativas. Después de dos años que tuvimos parado, año 2020 y 2021, el 2022 hemos arrancado ya a partir del 4 de abril ya con clases presenciales, con los alumnos aquí en los talleres, donde los jóvenes ya se hicieron presentes y ya tienen la oportunidad de estar nuevamente dentro de la institución para capacitarse. También ya los instructores ya están saliendo, solo que ahorita se ha dado un problema en la institución que ya de todos es conocido, hay asambleas informativas a nivel nacional de parte de todos los empleados, pero ya muchos instructores ya están diseminados en los diferentes lugares impartiendo sus actividades que les corresponden.